¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, efectivamente ayer por la mañana hice una presentación de un proyecto de resolución, bueno, que tiene que ver básicamente con acompañar las gestiones que va a llevar adelante el Intendente Municipal con respecto a este tema ante los funcionarios nacionales, obviamente para intentar tener un poco más claridad sobre el tema y saber cómo ha sido el procedimiento y por qué aún algunos cuarteles, como en el caso de Bragado, no han recibido aún ese monto que la ley lo llama subsidio, que tiene que ver con la distribución del ingreso que se percibe por la retención de un porcentaje que se le hace a las pólizas de seguro en todo el país. Así que un poco nos ha preocupado la situación, el hecho de que por ahí no se hayan brindado aún explicaciones, bueno, esto no nos moviliza, digamos, para que tratar de acompañar al Cuerpo de Bomberos, al Consejo Directivo y a las federaciones que están pidiendo por ahí esas explicaciones. Justamente la falta de información oficial o explicación es lo que genera más incertidumbre, ¿no? Sí, porque si bien algunos cuarteles han recibido la transferencia y otros no, por ahí eso también un poco es lo que no se termina de comprender. Y esto también es bueno recordarlo que durante el año pasado y lo que va de este año se han realizado investigaciones que, bueno, finalmente han detectado que ha habido más de 140 cuarteles de bomberos truchos que en casos extremos ni existían en el lugar o simplemente en una casa de familia. Y la verdad que eso no está bueno porque no es justo para las comisiones, para los cuerpos de bomberos que trabajan diariamente capacitándose, manteniendo su equipamiento, los vehículos, los edilicios, que ponen en riesgo su vida, obviamente, todos los días, y que otros hagan un negocio con este dinero, la verdad que es absolutamente repudiable y que tiene que ver, como te decía, justamente con optimizar esos recursos, que realmente todo lo que se recaude sea distribuido por quienes realmente llevan adelante esta función. Hay quienes hablan de recortes, incluso apuntan al Gobierno Nacional, ¿vos crees que la cuestión pasa por otro lado? Mira, sí, yo sinceramente creo que en este caso no hay posibilidad de hablar de recorte o de ajuste porque el recurso está dispuesto por una ley, tiene el procedimiento de cómo calcularlo, y el Estado en este caso hace las veces de una parte de distribución de ese recurso si se quiere, entra al Estado a los efectos después de ser distribuido a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, en los distintos cuarteles de bomberos del país. La única variante que yo entiendo que podría haber es si hubo una menor incidencia por el tema de que se hayan vendido menos pólizas de seguro, entonces eso obviamente va a achicar el recurso. Como si se vendieron más, aumentaría ese recurso de distribución. Pero no creo que pueda ser afectado por otra medida. Bueno, Didi, ¿esto ya va a ser ingresado y se espera que esto pueda tratarse en la próxima sesión? Sí, sí, la idea es ahora en la próxima sesión del primer lunes de agosto incluirla dentro del orden del día, que seguramente descarto que el resto de los bloques acompañen la iniciativa porque, digamos, en estas cuestiones no creo que no hay que generar diferencias políticas. La institución de bomberos como la conocemos, sobre todo aquí en Bragado, sabemos lo que representa, sabemos lo que hacen los bomberos aquí en Bragado, su absoluto compromiso con la comunidad. Entonces no podemos hacer menos que estar al lado de ellos, acompañarlos en este reclamo, en esta búsqueda de explicación con respecto a estos recursos. Si bien por eso su contenido es algo distinto, también va a haber otro proyecto sobre bomberos que impulsa a unidad ciudadana. Sí, el concejal Marini presentó una iniciativa que también está en trámite legislativo, que tiene que ver con que el municipio se hiciera cargo de los servicios de los cuarteles, tanto de la ciudad cabecera como de las localidades. Obviamente eso se va a analizar, es una iniciativa que hay que justamente tenerla en cuenta y ver si, como el Consejo Directivo también ha avanzado con un proyecto que estaba hablando con el Intendente, por eso tuvieron la reunión la semana pasada, ver si ese proyecto abarca esto también o es otra cosa. Si bien todos siempre tienden a ver cómo hacemos para conseguir mayores recursos para los bomberos, a ver si está comprendido o no. Pero bueno, todas las iniciativas que tengan que ver con buscar la manera de ayudar a la institución, creo que al menos hay que analizarlas y después elegir la mejor opción. Y muchas gracias. Gracias a ustedes.